Bueno, qué gusto saludar a Carlos Melconian, eventual Ministro de Economía, si Patricia Bullrich es Presidente de este país. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. Ahí, a todos los chicos, un saludo. Hola, Carlos, gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y bueno, por supuesto, un saludo a toda la audiencia. Siempre un gusto hablar con los amigos. ¿Cómo andan? Bien, Carlitos. A ver, dicen que Massa está muy, pero muy nervioso, que el Banco Central tendría solo 1.500 millones de dólares para afrontar la corrida hasta las elecciones, ¿no? Esta corrida cambiaria. Bueno, a ver, lo primero no lo sé sobre cuestiones personales en general, no opino, y no lo sé cómo es su estado anímico. Lo segundo, tenemos que ver qué es lo que querés medir, o sea, a ver, vamos a aclararlo para la gente. En la diaria, el Banco Central va haciendo una caja que casi ni le corresponde, pero es un puchereo diario donde intenta comprar lo que le venden los exportadores y hace lo que puede con la demanda, y se queda con algunos dólares que luego venden los mercados paralelos para que la brecha, pues ya, yo iba a decir que no se le escape de 100, se le escapa igual. Hago esta aclaración, porque cuando vos me decís 1.500, bien medido el Banco Central tiene reservas negativas hace mucho tiempo, mucho tiempo. Algunos dicen 14.000. Claro, de una magnitud de 5 cifras, efectivamente. Esto es peor que lo que Cristina Fernández había dejado a Mauricio Macri. Con una salvedad, en aquel periodo las reservas fueron en general positivas hasta el mes de diciembre del 2015, hubo que hacer un pago de deuda grande, o sea, por otros motivos. Acá la situación es más delicada, porque en este trance, pedaleando para llegar al 22 de octubre con reservas negativas, yuanes chinos, pisando importaciones, en toda esa cosa estamos hace mucho tiempo. Quiere decir que si le queda 1.500, 500, es irrelevante. Están contando los días, como decías hace un rato, y tiran para adelante. Digamos, es una de las plagas que van a quedar para la próxima administración, al que le toque, pero fundamentalmente en términos del oficialismo, del ministro candidato, y de lo que viene, lo peor sigue siendo en los últimos 30 días, que yo no lo vi nunca, 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 jamás, en una transición, es la situación fiscal. Lo que yo llamo entrega de chupetines, o ese kilo de helado que se le quiere entregar a alguien, que está a 20 cuadras, o sea, va a llegar derretido, si es por la platita, pero que vas a la ladería y tenés que pagarlo el kilo, eso es la macro. Es un agujero fiscal enorme, para mí no tiene ningún sentido electoral, pero es el lance, cambiar y a mente llegar y repartir chupetines, eso de un lado. Después tenés el otro lado, ¿no? ¿Cuál? Mirá, yo tengo un montón de cosas para decir del salto al vacío, pero vos en este momento, Eduardo Feynman y Radio Mitre, cuentan con una joyita que acabo de escuchar, no sé, ¿y quién hablaba? Berti Venegas Lynch. Una joya, vos contás con un audio que yo creo que puede hacer ganar a Patricia Bullrich en primera vuelta, si lo pasara tres veces por día de acá hasta las elecciones. Lo de la hiper y la dolarización. No, algo peor, algo peor. Vos preguntaste, ¿quién aplica la escuela austríaca? Ah, sí, sí, sí. Yo te sugiero, ahora fuera de joda, que vuelvas a escuchar el audio. ¿Sabés por qué? Porque todo es así. ¿Sabés cómo ha sido esta campaña? Chapó a la palabra casta. Chapó. Suficiente para agarrar a una sociedad que está harta. Chapó, es eso. Y este resumen del audio que acabás de escuchar vos, es la síntesis que yo haría para calificar lo que he escuchado en este último año. Cantidad de veces, y lo voy a decir respetuosamente, y además sin agredir a nadie. Yo escuché un montón de veces al candidato, además lo conozco, y he escuchado a los periodistas que le preguntan, hace un año. Vos sabés que ni la audiencia ni los periodistas entienden nada. Cada vez que explica la dolarización, la LELIC, la escuela austríaca, nada, me doy cuenta de las caras. Porque si yo hace 30, yo me recibí en el año 82, hice un posgrado, laburé toda mi vida, llevo 35 años, escucho y no entiendo. ¿Entendés? O soy muy burro, cosa que habla mal de todos los que me han contratado hace 35 años, a mí, a mi consultora y a mi socio. Es una joya lo que acabo de escuchar. Vos preguntaste quién aplica la escuela austríaca. Escuchátelo de nuevo, por favor. Sí, me dijo que nadie. Bueno, alguna cosita. Suiza, pero en Estados Unidos cayó en cualquier... Así estamos hace un año, un año. Y la LELIC, y la LELIC, que los stocks, que los flujos, que los pasivos... Yo me doy cuenta de la cara de los periodistas, que no entienden nada, nada, absolutamente nada. Pero no les hago una crítica. Me puse yo adelante de todos. No entiendo yo. Yo simplifiqué con no hay fideo y no hay tuco. Y él te contestó que hay tuco y hay fideo. Pero porque vos sabés que esa es una patología rara, donde en algún momento me parece que estás buscando más no llegar que llegar. Pero eso le importa, porque... Es decir, mi formación personal que me lleva a interiorizarme de todas las cosas. No quiero mezclar lo personal. Pero te quiero decir, vos cuando estás en esa joda, porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés un equipo y alrededor tuyo tenés talentos, y gente que conoces hace 30 años y te apuntas. El primer pedido es, muchachos, si ven que me voy a la banquina, por favor, me traen a la ruta. Ahora, Santángelo, Cegua, Chartana, si presten atención, por favor, no digamos ganzada. ¿Cuándo es la elección? 28 de octubre. ¿Cuándo se asume el 10? ¿Qué tenemos pendiente? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué no hemos resuelto hoy? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Llamen a Perú. Llamen a Uruguay. Pregunten esto, junten aquello, me quiere ver el otro. Caminás por las paredes, preparando con responsabilidad un programa. Acá resulta que esto es el gabinete de la sombra, está todo resuelto. Cuanto más sube, mejor. Cuanto más sube, mejor. Se cae la careta, que es algo que reconoció un gran profesor, Carlos Rodríguez. Dijo, no, para esto necesitamos licuar. Para esto necesitamos lambones. Para mi tía, que no entiende que es licuar ni plambones. Salvo que lo haya agarrado el plambones. Es que cuanto más sube el dólar, que te viene bien a vos para una dolarización desordenada. El salario se hace puré, hermano. Sí, sí. Puré se hace. Entonces, yo no puedo, por eso, chapó a la palabra casta. Chapó, chapó. Te felicito. Sos un crack, te avivaste. Nadie se avivó. Cambio de época, hartazgo. Los pibes. Toda la historia que ya conozco. Faltan dos semanas. Hace un año y medio estamos así. Pero, viejo, que alguien ponga arriba de la mesa este delirio. Porque, de nuevo, entra la irresponsabilidad y el salto a vacío. Entonces, después de que la gente vote, y el soberano siempre tiene razón. Siempre, siempre. Pero, justamente, gente que acompaña al libertario es el que decía que el pueblo se equivoca. Pero, bueno, déjalo ahí. Carlos, contame una cosa. A ver, pensemos en el día 23 de octubre. ¿Qué es? ¿Qué puede llegar a pasar? Porque acá hay una olla a presión a punto de explotar. Primero, el 23 de octubre... Bueno, el 23 de octubre sigue este gobierno. Sí, claro. ¿Entre o no entra la segunda vuelta? Bueno, bueno, por eso. Por eso. La primera cuestión es, ¿qué hace este gobierno? Casi que me resulta fácil decir, imagínate que vos sos el gobierno, vos sos masa el gobierno. El gobierno me queda grande, vos sos masa. No sé quién es el gobierno hoy. Sí, imagínate que vos sos masa y ganás. Ganás es que entras a segunda vuelta en la fantasía. Me puse el overall de consultor, no el de candidato a ministro, el Patricia Burri. Y, bueno, qué sé yo, se aplicará equipo que gana, no se toca, que tiene que se diga. La pregunta es si la realidad te lo permite. Porque en este contar los días como los presos, con el que empezó tu pregunta, cuasi cambiar, ya te diría, después del 22 de octubre o 23, tenés que tirarte al 17, 19 de noviembre. Otra vez mordé clavo ahí. Por más que equipo que gana no se toca. ¿Por qué el candidato ministro diría eso? Y, bueno, porque si lo chupetíes, y le es responsable, y el yate en el Mediterráneo, y entro a segunda vuelta, ¿qué quiere que toque? Es que la gente me quiere, me acompaña. Eso desde el realismo económico es peligrosísimo. Porque todo lo que comprimas ahí es peor después, está clarito. Y está claro que hace más de un mes está jugado a eso el candidato ministro. Está jugado de una manera tal, de una manera tal. Con esto no quiero alarmar a la sociedad, pero yo siempre voy a decir la verdad. A mí no me importan los durambarba de este mundo que dice que vos tenés que mentirle a la gente. Ni en pedo yo le miento a la gente. Yo me puedo equivocar, no mentir. Entonces, está jugado a como que él no gana, no llega. ¿En qué sentido? Y le digo, oye, mira todo para adelante, y va moviendo, y vendé, y reserva negativa. Pero mirá si sos vos, presidente. No, pero, ¿qué voy a hacer yo? Tiene esa pinta. Tiene, vos dale para adelante. ¿Y qué vas a hacer el 10 de diciembre? Y si el 11 de diciembre estoy en mi casa. Así razona una cabeza política. No razona. A ver, che, no, no voy a hacer esto porque... Mirá si me toca a mí ser presidente. Sí, no, entonces cuidémonos. Porque va a venir uno y le va a decir, el 12 de diciembre vos podés estar en tu casa. Seguir repartiendo chupetines. ¿Tengo garantizado que gano con los chupetines? No, porque te pueden agarrar los chupetines y votar en contra igual. Con lo del yate, con esto, con aquello, con 150 de inflación, con el parácter económico. Entonces, ahí estás en una melange rara. Del otro lado se pone contento, ¿no ve que te lo dice? Cuanto más escapa el dólar, mejor para mí. No piensa en el salario y en la gente. Bueno, entonces acá tenemos un problema que hay que ir precalentando a la sociedad. Que el próximo gobierno, sin ansiedad, con un programa normal arriba de la mesa, y dándole el tiempo que corresponde, tiene que empezar a corregir estas cosas. No va a ser peor, porque no hay nada peor que 150% de inflación para los salarios. Pero si estas cosas va a haber que corregirlas. Después, si esto que estoy diciendo le llega a la gente, no le llega a la gente. Ustedes saben que todos los sabios del análisis político siguen diciendo, el que dice la verdad pierde, que ayer lo trajeron acá al presidente del Banco Central de Perú. Y le faltó decir, miren, yo me fumé seis presidentes. ¿Por qué? Porque hago las cosas bien. Le faltó decir eso. Imagínate que tiene seis presidentes que pasaron, y él sigue siendo presidente del Banco Central. La inflación anual le da menos de 3%. Compra dólares para que no se caiga. Sin halcón, paloma, shock, gradualismo. Nadie le pregunta. El régimen cambiario, si entra a los dólares. Nadie le pregunta eso. Hace 15 años que está el tipo ahí. Y acabo de tener que contestar si el 10 de diciembre, el 11 de diciembre a la mañana, arreglaste estos quilombos mayúsculos de 80 años. Una gran irresponsabilidad. En los últimos 30, 40 días. Y del otro lado, explicando la escuela austríaca, los stocks y los flujos. Y Suiza. Escuché Suiza en el audio. Vamos por el programa económico de Suiza. Querido Carlos, sé que te vas a Mar del Plata. Te mando un abrazo. Así es. Un gran abrazo, gracias a todos. Y un beso amarillo. Un beso. Un abrazo muy grande.